Bueno muchachas empezamos un nuevo video, no miro Tienes que enfocar el primero Ahí esta la chocorrisas Chisá No se, pero no le han llamado Hacerte unas tomas frontales vos y anda a tirarles el paisaje No puedo, pero le voy a tirar Me voy a ir a tirar Ahorita andamos en un cantón que se llama las mesas El salto, como lo quieran llamar Miren que vista, que barbaridad Precioso, miren Miren esa águila Ve Ahí esta el mar Genial Por allá Por aquel lado creo que Esta el naranjo Esta todo bien bonito Ve Solo es una montaña Esta bonito, esta bonito Ahí esta la barra Mis jugadores Ya vine Ya presenté todo Lo que se tiene que presentar siempre A mi no me andan con sus cosas Que paso ahorita, donde esta el loro El sol no esta muy bueno que se diga No Yo tampoco Vaya Ellas dicen que no tiene tacos para jugar Ajá Eso si que si pierden Solo termina el partido y me lo devuelven Tienen que ganar Este Por allí aquel día El día del torneo Un escritor amigo mío se comunicó Acérquenlo Este Me dijo que le hiciera la entrega Mirenlo Pongaselos ahorita ¿Quieres un pedido? ¿Pongaselos? No creo que no le queden El baby shower lo va a dejar sin interjunto Y está en el cachante Vengan a los abuelos a la meter de la boleda No creo que no es No creo que no es No creo que no es Buen 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 y le he comprado 7 pero es que el 8 es grande no pero no mejor que si no pero es otra cosa también de que este por ejemplo esto los tacos los puede estirar en un entreno porque si los estira éste si tal vez le puede quedar pero ahorita es que juegue con ese 7 y medio y luego si se ve si se ve que les queda hola en el segundo carolina en el segundo en el segundo estaría este y luego este pues se cambian o ella los estirar en un tren ajá exactamente porque si a mi me quedan los 8 apretados que barbaridad si en las mesas el salto nosotros estamos aquí en el cantón el salto es así para allá para el bordo este un torneo de tres equipitos no más es que lo que pasa porque tienen que jugar con las perdedoras ahorita si con las perdedoras y para mi el ganador es ese los uniformes se han cambiado nomás es que este equipo ya está clasificado no tendría que ser así no tendría que jugar con las perdedoras 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 pero traen refuerzos ¿estás grabando? si yo si se refuerzo una creo yo es que no déjate no de despeinada no, ni pelo tenés beso pluma en el sal pero también la foto soy yo divina mentira bueno por si no me habían visto ya me vieron gracias aquí está la mujer que no se la no la detiene nadie es imparable el tamaño no importa aquí lo que importa es la mente que siente usted de ser una defensa que todo el equipo esté como se dice que este es que tenga toda la fe en usted siempre aunque la más criticada mentira esa esa soy yo me equivoqué marisol no vos qué bonita me miro me gustan los lentes si muchas vamos a la oración vamos a oración son otro uniforme media media yo yo sobro siempre después de la después de la chamarriada que me pegaron después de la chamarriada que me pegaron suscriptores por culpa de la carolina y vos por la culpa de la carolina anda que la teleportería porque después de un solo te va a pegar este van a dar inicio al torneo a las muchachas es por aquí en esta sombrita no vamos a estar un ratito ubicado este porque hoy no podemos andar grabando adentro de la cancha por el este la cancha del salto por la razón de que andan tarjetas amarillas y tarjetas rojas este ya están dando las indicaciones carranza tío julio la josele ni entiende de qué están hablando pero ella tira por eso es lo que me está diciendo la muchacha también y la mala suerte ella me está diciendo o sea ella me va a tocar tirando a jugar porque los goles si nosotros estamos descalificados ella juega en tres partidos a jugar otra vez así es así es así es así es bien feo bien así es así es así es así es así es así es ven como hablo yo es que mi ligerito me hace en casa tuve que venir yo a poner este bueno entonces vamos a continuar más después ahí van los capitanes yo la verdad ni he entendido lo que han hablado pero este ahorita van a dar inicio el salto versus anantoni en medio un torneo triangular ahí está la defensa no tiene que estar parando balones ahí está Vanessa está la defensa Vanessa va a quedar Wendy Barredora Johanna adelante de la Barredora y Jocelyn allá luego a media cancha va a ir la la Marisol la Astri y la Jamie luego adelante va a ir la Kachi la Erika y la radio del Pum Pum sí continuamos ahorita transmitimos lo que es el partido